seguimos en la mañana de la radio bueno para estar en el clima con la entrevista de esta mañana tendríamos un invitado especial para charlar no solo de un espectáculo que se viene sino de la vida estamos escuchando a los hiracudos con la voz de Jorge Gato que está con nosotros esta mañana un gusto recibirlo Jorge, bienvenido bueno, muchas gracias, igualmente bueno, creo que alguna nota telefónica hemos hecho pero creo que es la primera vez que te recibo aquí en la radio si, si, si bueno, es un gusto si bien nos conocemos hace tiempo lo quedo por teléfono, si hemos hecho alguna nota pero creo que aquí en vivo no habíamos estado en la primera y bueno, y para lo que es la previa de un espectáculo del que vamos a hablar después que se viene el próximo sábado, 13, no? sábado 13 en el Teatro Bartolomé Machó celebrando algunos aniversarios importantes también pero quiero que comencemos a hablar de tu vida hoy yo decía en el comienzo cuando escuchamos esta música cuando escucháramos la voz de Jorge Gato no debe quedar una persona que esté escuchando que alguna vez no te escuchó por lo menos una vez cuando arrancas tu gusto por la música cuando arrancas a incursionar en la música bueno, eso viene ya de muy chico 13 años tenías cuando comencé a salir a los escenarios con otros músicos y recorrer digamos lo que era el departamento desde esa época hemos tocado en todas las salas bailables que había y eran muchísimas realmente desde 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 Rodríguez de Capurro hasta Libertad o sea Silda nos recorrimos todo el departamento por eso también y en épocas de bailes con música en vivo de bailes claro bailes de de cuatro y cinco orquestas había discotecas pero digamos el Zoom en la noche era la música en vivo la discoteca era nada más que para mientras el otro grupo estaba armando claro pero después de eso bailaba todita la noche y bueno entonces ahí nace esto de que mucha gente me conoce obviamente estamos hablando de otras generaciones pero he cantado en San José desde muy chico claro y tu pasaje por los silacundos ahí fueron el pasaje fue una vida porque fueron fueron 20 años que estuve con eso en una etapa muy difícil y en las giras que 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 te quedó con los silacundos si bueno con los silacundos me dejó muchísimas experiencias cosas realmente muy buenas muy lindas y pude conocer un montón bien por donde viste algo y bueno lo que es América que se hizo América después hicimos este gran la mayoría de los países este España Italia Francia Suecia Suiza Australia si me queda alguno por ahí pero siempre hacíamos todos los años hacíamos Europa y recorríamos iban a colectividades uruguayas no no claro si la colectividad es latina fíjate nosotros trabajamos para un público joven cuando vamos allá y ese público es hijo de de gente que nos seguía que siguieron los silacundos conocen todas las canciones no eran nacidos cuando se grabaron estas canciones y sin embargo tienen ese viste ese apego por la música de los silacundos y trabajamos para ese público joven realmente lo que es distinto aquí en Uruguay que trabajamos para un público mayor que es el que nos nos está apoyando hoy mezclado también digamos con gente joven también y ¿cuál es el tema de los silacundos? ¿cuál es? o con lo que vos te sentís más identificado yo te puedo decir lo primero que se me viene a la mente si hablamos silacundos Jorge Gato es Puerto Montt ese es el más pedido si 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 Puerto Montt es el que identifica los silacundos si ese tema increíblemente es el que identifica por grandes éxitos que han tenido pero es el la gente que identifica ¿vos te sentís reconocido en San José? si totalmente totalmente y bien a San José le debo esa fidelidad que ha tenido porque en todos los espectáculos ha sido con los silacundos y luego ya con la banda haciendo el repertorio de los silacundos siempre he estado en el teatro por ejemplo que estamos cada dos años cada clase es un éxito siempre y fue a nivel nacional fue el único grupo que pudo hacer dos funciones seguidas a full bueno el sábado 13 hora 21 en el teatro Bartolomé Machó las entradas ¿dónde se pueden adquirir? las entradas obviamente están en Ticantel pero están en Hábitat y Red Pago Jorge ha sido un gusto estar compartiendo esta mañana contigo muchísimas gracias por primera vez estamos juntos hablando y esperemos que no sea la última pero bueno la tiramos acá en la mañana de la radio gracias de nuevo gracias por estar Jorge Gato ha estado con nosotros Jorge Iracundo Gato ha estado con nosotros que va a estar el sábado 13 en el teatro Machó y bueno ha sido un placer charlar esta mañana y defendernos también un poco entre tanta información a veces que no es tan buena bueno hoy voy repasando la vida de este artista Mara Gato y que yo nacido en San José sí yo nacido en San José Mara Gato y que todavía pausa nos vamos con la pausa y venimos enseguida vuelto 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 me alegro